La unidad del milenio ha transformado a la sociedad de Inmantá. Esta comunidad se tomaba como una comunidad conflictiva, llena de pandillas. Pero en actualidad, gracias a la unidad del milenio Zuma y Echanahuasi, hemos llegado a esa juventud que no ha tenido objetivos, ni metas, ni propósitos. Puedan cambiar su forma de pensar, cambiar su forma de vivir, tener una nueva visión de llegar a alcanzar su profesión, de llegar a alcanzar una beca en el exterior con una educación de calidad y calidez para esa juventud que ha sido olvidada. Nos hemos propuesto a dar una educación de calidad casi personalizada con cada uno de los estudiantes. E incluso con los padres de familia, hemos llegado a sus hogares para ayudarles y fortalecer lo que es la comunidad educativa, tanto padres de familia como estudiantes. Ministerio de Educación. Transformar la educación. Misión de todos.